Oye, ¿qué te parece un celular pagado con MMM y bienestar platino? No pagas nada por tu teléfono, escucha bien de T-Mobile. Así mismo, mira, tienes internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Puedes coordinar tus citas médicas y mucho más. Además, con MMM mi compra, tienes 80 dólares mensuales para hacer compras en tus establecimientos favoritos. Bien fácil, llama ahora mismo al 1-833-647-9555. Libre de cargos porque con MMM estos son otros 20. Bueno, ya estamos listos para jugar Encuentra la Libra de Café. Y tengo por ahí a Gladys por vía Zoom. Gladys, buenas noches. Buenas noches, Alex. Gladys, ¿cómo estás, mi amor? Bien, gracias, ¿y tú? Todo bien, me encanta tu energía, me encanta tu semblante. Ponme ahí a Gladys, ¿tás? Mira que lo necesito, lo necesito. Mira, Gladys, ¿tú eres así contenta siempre? ¿Estás así bien feliz? Siempre, siempre. Qué bueno, Gladys. Herencia de mi padre. Muy bien, muy bien. Me gusta, tienes un semblante bien bonito. ¿Ok? Gracias, gracias. Bien chévere, me encanta. Bueno, Gladys, yo tengo 200 dólares para ti. Ay, que me hacen falta. Te hacen falta. Vamos a tratar de ayudar lo más posible, ¿está bien? Yo tengo aquí ocho envases. Del uno al ocho. Hay uno que pesa una libre exacta. Si yo lo pongo aquí, va a marcar una libre exacta. Si tú adivinas cuál es, y yo lo pongo ahí, pesa una libre exacta, te lleva 200 dólares. Gladys, adelante. Mira, vamos a verlo. Tienes el uno, el dos, el tres, que pesa una libre exacta con todo y recipiente. Cuatro, el cinco, el seis, mira el seis, mira el siete, y mira el ocho. Gladys. Gladys, te hace falta los chavitos, los 200 dólares. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer con ello, Gladys? Pues mira, el siete. Mira, ¿qué vas a hacer con los 200 dólares, Gladys, si los coges y los ganas? Arreglar el foco de mi carro. ¿El foco? Sí. ¿Están fundidos los dos o uno? No, me lo chocaron. Te lo chocaron, ahí. Y es tan caro, ¿eh, la cosa? Bastante caro, bastante. Gladys, dame tres, tres numeritos, del uno al ocho, mi amor. ¿Tres números? Sí, dale. El dos. El dos, adelante, dale. ¿Cuál más? El cuatro. El cuatro, ajá. Y mi número favorito, el siete. El siete, ok. Ok, Gladys, mira los tres aquí. Gladys, te tengo una buena noticia. Pero una súper buena noticia. ¡Anda! Ok. Escogiste el frasco que es. ¡Buen trabajo, Gladys, buen trabajo! Uno de esos tres, ¿eh? Ahora, Gladys, te toca a ti. Ya estás de buena suerte. Mira los tres, Gladys. Mira, aquí tienes el dos. El cuatro. Ajá. Y el siete. Mira bien, Gladys, mira bien. En una libra exacta, con todo y recipiente. Si tú me dices cuál es y eso marca una libra exacta, te voy a regalar 200 dólares para los focos del carro. ¡Qué nervios! Ay, yo me voy con mi número favorito, el siete. Con el siete. ¿Por qué es tu número favorito? Siempre, siempre ha sido mi número favorito. El siete. Dicen que te la buena suerte. Te vamos a ver. Ok. Ay, ojalá que lo necesito. Si aquí está la libra. Qué nervios. Te lleva los 200 dólares, Gladys. Siete. Son los días de la semana. Siete. Gladys. A la una. ¡Ay, Gladys! A las dos. ¡Ay, Gladys! Y a las tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya vieron siete! ¡Eso! Oye, qué bueno. Era el número favorito de ella, Gladys. Te lo dije de la suerte. Vamos a arreglar el foco del carro para que alumbre bien chévere. Gladys. Gracias, Alex. Gracias. Mira, Gladys, muchas felicidades, mi amor. Dios te bendiga y qué bueno que ganaste. Muchas bendiciones a ti y a toda la producción. Y ganaste solita así con tu número de la buena suerte. Así que está muy bien. Gracias, Gladys. Gracias. Dios los bendiga. Muy bien. Y mira quién tengo ahí. Mira quién tengo ahí. Señoras y señores, tengo el más caracachimba de la actuación. Ya está preparado. Están hablando con él porque lo quieren la nueva película. Adolfo, ¿tú sabías que Transformers lo llamó, que quiere la nueva película con... Sí. Está pegado, Finito. Transformers me dijo, mira, ya yo no quiero a Molusco, quiero a Finito. Finito está trending. Me lo imaginé. Sí. Así que... Esa película la hizo en una isla desierta, la quiere hacer. Muy bien. Finito, buena suerte. Vamos a ver si le da buena suerte a nuestra amiga porque tengo por ahí a Yolian. Yolian. Yolian, mi amor. ¿Estás bien? Hola, muy bien. ¿Y tú? Todo bien. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Bueno, de Camuy. De Camuy. Yolian, estamos con Finito. Oye, ¿cuántos años tú tienes, Yolian? Tengo veinte. Tengo veinte. ¿Cuántos años tienes, Yolian? Tengo veinte. Ay, Yolian. Hay una película que... Que no es de tu edad. Ok. Tú eres de... Eh... ¿Ella la vio? Ella la vio, ya la vio. Bueno, Yolian, yo voy a ti. ¿Está bien? Vamos, vamos a ver. Por 200 dólares, Yolian. Mira, gracias a nuestra buena gente, bien importante, de DirecTV, importante. ¿Te sientes controlado por la misma programación? Es hora de tomar el control de tu entretenimiento con DirecTV. Al suscribirte, te ofrecen HBO con HBO Max incluido. Sobre 10,000 horas de las mejores películas, series y show. No esperes más, suscríbete a DirecTV con planes desde tan solo 29.99 pesitos al mes. Y la instalación rapidita en 48 horas. Llama al 787-620-5220 y ten la mejor programación. Yolian, 200 dólares. Tengo a Finito preparado, ese gran, el super actorazo Finito. Yolian, ¿cómo se llama la película? Adelante Finito, ya. ¿Qué rayos? Espérase, ¿qué es esto? Pero tiene que ver con comida, entonces. ¿Con fúmanda? ¿No? ¿Yakichan? Tiene que ver con... Ah, tiene que ver como cogiendo el aire. ¿Qué le está cogiendo ahí? Lo que el tiempo, el viento se llevó. Como cogiendo... Yolian, ¿cómo se llama, mi amor? Bueno, déjame ver. Yo creo que le está cogiendo ahí, no sé qué cosa. ¿Qué estará cogiendo? Oye, Yolian, ¿qué será? Te voy a vender una pista por 40 dólares. ¿Está bien, mi amor? ¿40? ¿Cuánto? No, bájale, bájale. Bájale, dile. 39, 29, dale, man. No, no. ¿Cómo es eso, Yolian? 39, 29. No, bájale un pesito, 39. Redondéalo. Es más 20. No, menos, menos. Eso es mucho. Menos, eso es mucho. Un peso, más al un peso. Un peso, un peso. A ver, vámonos por 199 dólares. El título de esta película está compuesto de dos palabras. El título de esta película está compuesto de dos palabras. Está bien fácil, ahora sí. ¿Cómo se llama la película, Yolian? Clásico. Rambo 1. Dice, no, 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 no es Rambo, no, no. Yolian, te la sabe, mi amor. Te doy otro de allá de finito, otro la. Dale, vamos a ver si con esta. Adelante, finito, ya. Mira, Tatín, mira, Tatín. Adelante, finito, ya. Tatín también quiere que serruchara el palo. Eh, a rayo. También Tatín quiere serrucharte el palo, muchachos. Oh, ese es buena. Se lesionó, se lesionó. Mira, mira, le está ayudando el cabezudo, mira esto. Esa ayuda. Es ocupada. Hicieron las paces. ¿Qué dice Yolian? ¿Qué dice Yolian? Escuchen eso. Kung Fu Panda. ¿Qué? No. Escucha. No. Karate Kid, Karate Kid. Ay, Yolian. ¿Cómo se llama? Jackie Chan. Mira para allá. No, te voy a vender otra pista. Yolian, por un peso más, viene, vamos arriba. Yolian. Ok, dale. Una imagen, te voy a enseñar una imagen de esta película. Imagen de la película. Mira para allá. Ah, ese es como del 80 para allá abajo de esa película. Sí. Es que ustedes habían dicho que yo la había visto, pero yo no he visto eso. Tratábamos de pensar. Está fácil. Yolian. Último, finito, adelante. Yolian. Ahora sí. Ahora sí. Está fácil ahora. ¿Verdad que la viste, Yolian? ¿Verdad que sí? Karate Kid. ¿Cómo? ¿Cómo? Finito, dale suave, que tú no tienes 20 ya, papi. Mira, Yolian y... Yolian, ¿cómo se llama la película por 200 dólares? Karate Kid. ¡Sí! ¡Sí! Se llevó los 200 dólares. Yolian, felicidades. 198. Vamos, una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. 198. Sí, sí, sí. Felicidades, mi amor. Felicidades, Yolian. Karate Kid. La vio, vio la película, la vio. Kung Fu Panda.